Ven a ese lugar, resplandece en mí Tú me cuidarás, tú me sostendrás, me mostrarás tu amor Tu amor, tu amor, tu amor Padre, deslama tu espíritu Lluvia, desciende sobre este lugar Fuego que anda en mi corazón Soy libre, no temo pues tú estás aquí Ven a ese lugar, resplandece en mí Tú me cuidarás, tú me sostendrás, me mostrarás tu amor Tu amor, tu amor, tu amor Toma todo mi ser Señor Toma mi corazón Por siempre tuyo soy Toma todo mi ser Señor Toma mi corazón Por siempre tuyo soy Ven a ese lugar Desplandece en mí Tú me cuidarás, tú me sostendrás, me mostrarás tu amor 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 Tu amor